y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión estamos complaciendo al colega yo axel guerra pr me dijo hola saludos me gustaría un vuelo desde aguadilla puerto rico hacia orlando florida incluso me ha dado los los códigos de aeropuerto aguadilla bqn bueno en realidad es tj bq y orlando florida acá en sí que mco o kilo mike charlie oscar lo cual es bastante bueno es bien bastante bueno recomendable que me digan los obviamente los plan de vuelo o si me va a decir un plan de vuelo un vuelo específico que me digan la ciudad y el aeropuerto en específico porque me han pedido unas cuantas cosas que yo he tenido que adivinar ya saben por ejemplo si me dicen washington o me dicen florida en específico florida tiene varios aeropuertos para hacer un poquito pacífico ok mi gente eso estamos en el aeropuerto de aguadilla este aeropuerto es modificado no es el aeropuerto que tiene que viene por defecto es un aeropuerto modificado este aeropuerto lo pueden encontrar en fly sin punto de o lo cual tampoco es gratis este aeropuerto es de pagar lo cual yo diría que fly sin punto de o es se destaca bastante por hacer aeropuertos gratis con este caso ellos han modificado un poquito esa opción y han puesto ambas opciones pagas y de gratis yo diría que hacen muy muy buen trabajo con todos los aeropuertos gratis que hemos tenido eso que éste le paga en mi opinión personal yo digo si vale la pena por la sencilla razón de que he mirado un poquito los mirado un poquito el aeropuerto de imágenes satelitales y es bastante similar bastante similar y por él el precio no no está nada mal pero nada mi gente como dije el día de hoy tenemos un a320 neo de jetblue requerido por el colega joax el guerra aquí tenemos también el área de mantenimiento y algo que voy a decirle esta es la segunda vez que esté grabando este vuelo perdón la tercera vez para ser honesto el primer la primera vez por desafortunadamente he cometido un pequeñito error que he puesto a mí mi vuelo mi número de vuelo equivocado perdón el mi destino de vuelo equivocado y cuando llegué desafortunadamente era miami en vez de orlando la razón por la cual me equivoqué es porque debajo de del comentario cuando estaba creando el plan de vuelo había un comentario que decía miami entonces cuando creé el plan de vuelo lo cree hacia miami desafortunadamente que vamos a hacer nada aquí tenemos el área de carga o mantenimiento perdón el área que está hacia el otro lado y aquí estamos mi gente nos vamos directamente hacia nuestro avión que tenemos nuestro querido a320 neo de fly by wars y hacia el otro extremo acá como dije el aeropuerto está bastante detallado yo mire imágenes satelitales y está bastante decente no hay ciertas cositas se podría mejorar pero está muy decente y por supuesto como dije yo tengo esto en calidad ultra se ve muy bien muy bien en ultra el rendimiento es bastante como pueden ver tengo 75 si bajas un poquito ciertas cosas el rendimiento me va a subir hacia muchísimo más pero a mí yo prefiero tener mayor mayor calidad posible aunque con ciertos aeropuertos tengo que bajarlo un poquito pero como dije estamos en calidad ultra aquí tenemos nuestro hermosísimo fly by wars a320 neo con la aerolínea de jeb blue es diferente hacia la última que utilice yo tengo varias un paquete que me vino con varios diferentes tipos de presentaciones este una de ellas en la última yo creo que utilice utilice el phoenix no el neo pero ambas son ambas son totalmente excelente no voy a tirar ningún tipo de screen chat el día de hoy ya que obviamente es mi segunda vez haciendo este vuelo sólo vamos al cop que la parte de afuera aquí la tenemos sumamente increíble nuestra hermosísima aerolínea jeb blue y nada mi gente nos vamos directamente adentro aprendemos nuestro ipad como dije esta es la tercera vez que tenga grabando este vuelo la segunda vez que me pasó ustedes dirían bueno empecé a hacer mi vuelo perfectamente y me di cuenta que mi grabadora no estaba grabando después de haber hecho casi mitad de vuelo ayer dije bueno no es mi día y lo dejé para hoy así que nada external power packaging catering passenger y el fuel truck no me preocupo por eso vamos a irnos acá vamos a cargar combustible y lo cargamos instantáneo no nos vamos a preocupar tanto por eso y nada aquí estamos vamos a cargar los pasajeros mientras cargan los pasajeros lo primero que vamos a hacer es padre mía aunque tirón citó externa el power batería 2 y 1 y nos vamos directamente a cargar la el medio si like el navigation y luego y ahí la tenemos cabin crew y cargamos nuestro ir ese automático automáticamente vuelo de 1 y 6 minutos mientras tanto este avión está supuesto a cargar el plan de vuelo directamente desde afuera cuando lo creas a mí siempre me gusta crear los plan de vuelo desde afuera por la sencilla razón de que tengo una referencia obviamente acá de lo que estoy haciendo son nos vamos directamente acá a la posición inicial y nos vamos a cargamos como pueden ver tiene directamente el plan de vuelo puesto pero como dije ayer en el vuelo de ayer ni siquiera eso me estaba haciendo si nos vamos ponemos a jet la pelanje blue 1 2 3 los cintas 55 nivel de vuelo 36 mil pies nos vamos a fly plan como pueden ver no ha cargado directamente fly plan pero no tenemos departure si nos vamos acá departure salidas la pista 08 que es de donde sale nuestro querido viento tenemos una pequeña descontinuidad después de la 08 es lo único malo le damos a clear nos vamos abajo tenemos una descontinuidad aquí manual client y le damos clear a esta descontra de continuidad son no tenemos más hasta ahora y ahí está solo esto lo dejamos así hasta que cargue tres minutos lo que vamos a hacer mientras esto carga y descargar nuestros pasajeros virtuales abrimos nuestro el chul pues no va nada mal de rendimiento ese aeropuerto para estar en ultra no perdón el fly setup si te cierro fly setup pasajeros simulation buscamos el a320neo buscamos airbus tenemos tj bq y tenemos gmc o verificamos ok agua de 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 agua ahí estamos y nada ahí vamos bajamos un poquitito el volumen del elchur porque ya saben esto y comenzamos a guardar los pasajeros 3 minutos para alinearse, mientras esto se alinea lo que vamos a hacer le voy a enseñar una cuanta cositas acá bueno primero comenzamos con esto lo primero es que aquí el colega Wanda P me pregunta ya funciona el HTC con el FlybyWires no sé a qué te refieres con el HTC si lo que te refieres al el HTC Charter es este que yo utilizo no funciona como pueden ver dice que no power incluso aún haber estado ya en power de batería no funciona así que solamente esto me funciona que hace esto mucha gente te preguntarán esto lo que te pone son voces de de torre de control en el background ya ustedes lo verán en ciertos en algunos de mis bolos yo creo que ya debe debe de haber uno de mis bolos ya con esto afuera pero si me pregunto si te refieres a esto no, no funciona ok lo cerramos abrimos el FS Realistic que es otra cosa que yo siempre utilizo no, creo que estaba abierto ya ahora sí y abrimos todo lo demás ok el app is already running ok eso todo estaba abierto ya ok mientras carga esto que dice que es ahora un minuto le voy a un breve mensaje que le voy a mencionar si nos vamos a mis videos ustedes van a notar cualquiera de ellos ustedes van a notar que aquí hay un botón de gracias ustedes pueden dar un pequeño soporte como dije no es que no es requerido no es necesario ni tienen que hacerlo para nada pero en caso de el que decida será muy 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 buen agradecido ya saben que todo esto consume muchísimo tiempo y recursos así que es una forma de agradecer pero como dije no es necesario nadie tiene que hacerlo no es requerido ni nada por el estilo también si nos vamos a la opción de estudios acá y le muestro tengo unas opciones ya activadas que es de membresía esta la voy a cambiar porque está un poquito muy alta hasta ahora no pretendo que nadie pague esta cantidad pero tenemos las opciones de membresía ya activadas no sé si a ustedes ya les sale en caso de que no les salga ya saben esta la tengo que modificar la modifico yo la voy a modificar en otro momento una vez esto esto esté ya en vista para ustedes lo que voy a hacer es si me voy a mis contenidos ustedes van a ver que acá hay una cierta cantidad de videos en privado por ejemplo no todos los videos ustedes los ven al instante si me parece que está no me voy a mi canal voy a video management y como pueden ver este ha sido el que ha salido ayer pero tengo ciertos videos en privado que usualmente son más de tres ya yo tengo varios videos ya editados que tengo que subirlo pero están en privado todos los que tengan membresía van a tener acceso anticipado a esos videos en específico como dije van a poder mirar los videos muchísimo antes que todos los demás es un beneficio tengo que darle algún tipo de beneficio a las personas que obviamente decidan aportar con su membresía así que nada mi gente como dije nada de eso es necesario pero si será muy agradecido el que decida hacerlo ok ya tenemos 35 pasajeros y tenemos solamente dos en gate comenzamos y aparte de eso también el que decida que no haga nada y el que no pueda tampoco no va a tener no va a va a tener exactamente el mismo trato que ha estado teniendo todo el tiempo no voy a tratar a nadie diferente porque no pueda o porque decida no hacerlo así que solamente es una opción de soporte ya saben que esto toma bastante tiempo así que otra cosa que vamos a hacer vamos a ir alineando esto que siempre se me olvida vamos a hacerlo desde ahora lo que vamos a hacer ahora es APU más switch APU start y esperamos que esté habilitado y encendemos nuestra pompa de combustible ok perfecto vamos a chequear nuestro plan de vuelo nos vamos a fly plan que esto está algo bugueado desafortunadamente en el vuelo que intenté ayer no estaba así estaba perfectamente no sé qué le pasa a esto hoy de seguro que tiene que haber una actualización en el framework segurito que sí otra cosa yo tengo la versión estable del framework lo que sí voy a recomendar es lo que sí me han recomendado es usar la versión developer que tiene muchísimo mejores desempeños que la estable creo que esta va a ser la última vez que voy a utilizar la estable después de ahí voy a utilizar obviamente la developer por supuesto por supuesto que sí pero no sé por qué sale así el plan de vuelo para ser honesto debería ser debería ser una curva directamente pero está bien que podemos hacer lo que hay una vez habilitado apu bleed on beacon light on porque vamos a ir hacia atrás directamente ya al instante damos un poquito un poquitico de brillo porque ya sabe personas que me preguntan que por qué no le doy brillo a los instrumentos es porque desafortunadamente mi pc tiene mi monitor tiene muchísimo brillo entonces lamentablemente es un poquito molestoso para mí le damos un poquito de brillo ok perfecto so laqueamos la puerta que es esta obviamente si no vamos acá van a escuchar porque se ha puesto así el volteado yo lo había volteado ok mi gente tenemos esto preplaneado preplane pushback no lo teníamos preplaneado yo pensé que lo había hecho pero está bien lo hacemos de un rápido y enter y request pushback y enter de un moments while share with you some very important safety information your safety is our top priority so we appreciate a few minutes of your attention while we demonstrate the safety features of this aircraft you can follow along with the safety information card in your seat back pocket federal aviation regulations require your compliance of all crew member instructions flighted information signs and posted fly cards to fasten your seatbelts insert the flat metal engine to the buckle and pull on the strap to tighten Se va a quedar con la puerta abierta. A low-clutter light on the shoulder will turn on automatically in water. Never inflate your vets inside the aircraft. This Airbus A320 has eight emergency exits. Two doors in the front, four window exits over the wings, and two doors in the back. Each door is equipped with an evacuation slide that can be detached from the aircraft and used as a raft. All exits are clearly marked with a sign overhead. If necessary, floor-level lighting will illuminate the aisle to help you find the exit. In the event of an emergency, leave all personal belongings and proceed to the nearest exit. Please take a moment now to locate your closest exit, and remember, it might be behind you. If there's a change in cabin pressure, four oxygen masks will drop from overhead. Firmly pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, pull the elastic band around your head, and tighten using the straps on both sides. Even though the bag may not inflate, oxygen will be flowing. Be sure to put your mask on first before helping others pull it, you know, when it's no longer needed. We'll be passing through the cabin to make sure we're ready for departure. You can help us by making sure your seatbelt is fastened. Seatback and tray table are stowed, and all carry-on items are put away. If you have any questions about the safety features of this aircraft, don't have to. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is never allowed on any JetBlue flight. Tampering with disabling or destroying smoke detectors in aircraft restrooms is a federal offense and will result in a fine. For your convenience, this aircraft has three restrooms, one in the front of the cabin, two in the back, and each one is equipped with an instant changing table. Okay, pushback completed. We'll be adjusting the main cabin lines for departure. If you need it, there's a reading line right above your seat. Thank you so much for your attention. We hope you enjoy the JetBlue experience. And all of our planes are equipped with free-house speed Wi-Fi. Just check out the seatbelt car for detailed instructions on how to connect. And once again, that service is possible. That way, you can use that right now. I'm holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. I'm despegando. But sí, como dije, esto, esto, hay algo que no está bien aquí. Esto está mal, mal hecho. Este plan de vuelo está dando un quítico de problema. Ok, son motores totalmente encendidos. APU Master Switch Off, APU Bleed Off y motores normalizados. Ok, perfecto. A este punto lo que hacemos es simplemente chequeamos nuestro Fly Control. Ok, vamos a ver. Perdón, neutral. Lo hice totalmente al revés. Lo hacemos de nuevo. Derecha. Neutral. Izquierda. Neutral. Delante. Neutral. Tras. Neutral. Rotores. Derecha. Neutral. Izquierda. Neutral. Bien. estamos perfectamente así que nada mi gente estamos listos para irnos lo único que necesitamos es taxi light on estamos listos para irnos miente así que release parking break y ahora ha bajado un poquito de rendimiento no sé por qué bueno en la vista exterior lo primero que lo primero que lo primero que a mí es que no puedo esperar es para que salga la serie 30 de las tarjetas gráficas son 140 va a ser nuestra nuestro despegue la razón por la cual usted no me vieron el día de hoy metiendo demasiados datos en la acá es porque esto lo hace automáticamente el flyway wire se hace todo automáticamente eso no tenemos que preocuparnos por nada sólo lo único que tenemos que preocuparnos es por los pibre check max auto break los cabins hay cabin check y el único que confía es lo único como dije el día de hoy no voy a tirar fotos ni muchas cosas porque por supuesto me está bajando bastante los frames estaba muy bien anteriormente pero ahora está medio raro no estoy preocupado un poquito ahora por él por él el mcio o al menos que se me haya reseteado ciertos series porque yo tenía todo en ultra pero tenía ciertas cositas que que lo tenía en bajo que no era necesario pero 40 frames no está nada malo tampoco y aquí estamos medio chueco pero con este plan de vuelo madre mía no entiendo en verdad que le pasa a esto así que nada listo así que en luces hacia la nariz land y león y los estrobos a on y wing light on aseguramos que no venga nadie con ninguno de los dos lados 33 frames 33 frames hacemos el stop en short si me dan un segundito y seteo parking break por un momentico lo que hago algo y 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 Ok, perfecto Estamos listos, he vuelto So, aquí estamos Y estamos listos para irnos mi gente Así que, nada Estabilizamos 40% Toda Se me sigue olvidando que esto no funciona A veces Tengo los settings De los rotores de tierra Totalmente diferente a lo de Esto, de lo de Phoenix V1, rotate Observator climb Gear up Vibre calmado Narices off Wing light off Gear runway off Que pego Que pego Continúa Ok, al otro lado se desconectó Obviamente, no sé por qué Flaps off Speed check 250 Como dije, no sé por qué sale así De esa manera Amén, que vamos a hacer Como dije, en el bol de ayer salió perfecto Literalmente perfecto Cuando cogíamos la 08 Salía sus curvitas y toda la cosa Esta vez No sé El mismo aeropuerto, todo Ok El día de hoy Autopilot en los 6.000 pies Seguimos volando manual 6.000 pies Autopilot Perfecto En teoría deberíamos estar llegando allá con el sol poniente Al menos es la idea Es un vuelo solamente de 2 horas y media 2 horas y media En teoría Son como 3 horas Pero El plan Las curvitas que he elegido La he hecho para que sean Más o menos 2 horas y media O máximo 2 horas y 40 minutos Pero no más de 3 horas Nada mi gente Seguimos en ascenso Seguimos en ascenso O dije No voy a tirar el screenshot Porque desafortunadamente Todos los screenshots Los tiré en el vuelo de ayer Ok 10.000 pies Landing lights off Podemos dejar que se muevan Muevan tranquilamente Muevan tranquilamente Ok, perfecto Sincronizamos Ok, ya podemos subir la velocidad Ya estamos bastante estable Ahí estamos Así que climbing hacia los 36.000 pies Como dije, el vuelo será más o menos como dos horas Y media, dos horas cuarenta y cinco minutos Ya lo veremos, ya veremos Ok, así que mi gente, lo que vamos a hacer... Oh, pero yo había desactivado mi cámara O no Esto me pasó ayer también, estos se quedan buggeados Los motores así Y después vuelven en sí por sí solos No sé qué de... No sé qué de... Como pueden ver, tiene... Tiene... Las estelas que salen, obviamente Ellos vuelven en sí, no sé qué es lo que les pasa Por eso insisto, obviamente Esta cosa que estaba medio raro ¿Qué carajo pasó aquí? Bien ¿Fly by wires? Bien ¿Fly by wires? Bien Pero sí, eso es exactamente lo mismo que pasó ayer Ya todo vuelve en sí normal Ayer yo me molesté Pensé que me había dañado el vuelo Pero... Después fueron una parte de menos de un minuto Ya después de ahí todo fue normal Así que nada mi gente Lo que vamos a hacer Vamos a abrir nuestro... Mapa BFR Y vamos a seguir Rumbo hacia Florida Ok mi gente Ok mi gente Ya estamos literalmente 200 millas náuticas De nuestro destino Podemos comenzar el descenso Hacia los 20 mil pies Vamos a hacer un descenso gradual Lo cual teníamos mucho tiempo Que no lo hacíamos Podemos comenzar a descender Hacia los 20 mil pies Ligeramente Lo que hacemos es Ahí no estamos Comenzamos nuestro descenso gradual desde ya hacia los 20.000 pies Yo había puesto esto en estándar y se ha quitado Hace rato que yo había puesto esto, sí, no sé por qué se quitó Ok mi gente, estamos ya en los 191 millas náuticas más o menos alrededor 200 millas náuticas, vamos a comenzar nuestro descenso a los 20.000 pies Descendemos gradual Para no hacerlo todo de golpe, hacia de una Ha sido un vuelo bastante tranquilo He estado distrayéndome por ahí mirando videos Como dije No quería, obviamente, como dije Distraerme demasiado, vamos a comenzar a descender poco a poco Hacia los 20.000 pies Así que ahí vamos Adiós Por favor, ahora sí Yo puedo lanzar a tomar Gracias por ver el video 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 40 9.4 92.4 92.4 92.4 1.85 1.85 1.85 1.85 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 9 9 Ok No se que estoy poniendo mal porque tengo todo ya Tengo todo ya calculado y no se calcula nada Ok Ok Estamos a los 20.000 pies Comenzamos nuestro descenso a los 10.000 pies Estamos en 100 millas náuticas 10.000 pies No te emociones demasiado Comenzamos el descenso a los 10.000 pies 10.000 pies 3.5 Bueno, si vamos un poquito away, pero que vamos a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, esto puede pasar a normal Vamos a ir descendiendo nuestra velocidad Algo que sí vamos a hacer desde ahora, vamos a abrir nuestro flight recorder Abrimos el flight recorder para tenerlo abierto Perfecto, lo tenemos abierto y lo tenemos listo Un poquito de speed break para sangrar un poquito la velocidad De lo contrario estaremos encontrándonos con la pista demasiado rápido Ok, nuestro próximo punto será... Froszie deberíamos estar allá en los 4000, ¿dónde está Froszie? Gracias por ver el video 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 Ok, entonces ahí vamos Comenzamos nuestro descenso a los 5000 Pero este lo vamos a hacer bien poco pronunciado ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a los 10000 pies! ¡Ja, ya, ya! Ok, entonces... activamos mi cámara un pequeño preso como dije, increíble, esta es la segunda vez haciendo este vuelo 51.000.000 náuticas y vamos en descenso bueno, tal como dije, vamos a llegar con el sol poniendo sol poniéndose ok, sobre el día de hoy vamos a tratar de hacer un excelente aterrizaje un muy muy buen aterrizaje esa era la meta de hoy esto tiene que estar más centrado no sé por qué está tan paralado sin poner mano porque te bajo de una que te vean la cara ok, seis mil pies spoiler armados porque están armados yo no he armado yo no he armado el spoiler ok, vamos y activamos nuestro seatbelt estamos 37 millas náuticas de nuestro destino cuidado, no toque eso que si me acelera eso por ahí vamos muy bonito reflejo del motor con el sol ya está bueno ya está vamos a terriz a casa de para allá por favor ok, so land the system on vamos a ir preparando nuestro yo pensé que había aprendido el pues lo que hice fue apagarlo lo que hice fue retractarlo bien bien retracté los los landing lights en vez de este punto los wing lights on vamos a ir preparando nuestro landing system vamos a utilizar medium out of break incluso podemos utilizar slow o low, bajo porque la pista es bastante grande pero no sabemos como vamos a aterrizar Speedbrake armados vamos a ir bajando la velocidad y bajando la altitud a 4000 pies que requiere Frosty 200 nudos esto lo ponemos un poquito más grande Frosty requiere 3000 pies 2000 pies perdón y 3000 pies para Silky Silky 200 nudos pimentón de flaps para mantener la nariz baja Ok, ahí tenemos el aeropuerto lo tenemos visible el aeropuerto 3000 pies el aeropuerto el aeropuerto ya podemos poner velocidad de aterrizaje y podemos activar el aeropuerto y podemos activar approach mode a este punto K3 single ok, a este punto ponemos nuestra pantalla y nuestros instrumentos alineados la posición 2 la posición 2 la bicone denme un segundito un segundito que esto está algo medio raro está consumiendo muchos frames ya me cierro esto que está acá va a ser el frame mejora ok flaps posición 3 bueno mejoraron los frames bastante no mucho pero pero mejorar lo suficiente ok gear down runway on y luces hacia la nariz ahí estamos 30 frames 30 frames per second no sé no sé no sé qué le pasa no sé qué qué diferencia tengo ayer ayer mis frames iban más iban por los 50 y algo no sé qué le pasa hoy se me habrán movido los me habrá movido algo de lo de la gráfica ya saben que microsoft te mueve la gráfica por sí solo por ahí vamos no importa ok full flaps mi control parcialmente categoría 1 pasamos levantamos un poquito la nariz seguimos algo bajo nos vamos a olvidar de obviamente de lo que le pasa al avión y nos vamos a concentrar en nuestro aterrizaje algo que sí algo que sí tenemos que tener pendiente es que aquí hay que cortar el poder un poquito antes porque si no nuestro avión va a flotar un montón diferente al phoenix el phoenix flota un poquito menos que este este flota muchísimo lo que lo tenemos que tener pendiente voltamos un poquito el poder vamos muy rápido y ahora vamos un poquito muy lento tenemos el speed break armado si armado correcto y vamos full flaps muy buena hora para mirarle el speed break yo lo había armado pero lo al medio de hace muchísimo tiempo pero como ahora se me está todo clickeando mantenemos velocidad tenemos un avión en pista por supuesto eso no es nada raro mantenemos 1.40 y full flaps ok bueno despegado ahora un poquito menos de velocidad vamos algo alto un poquito alto landing landing ahí vamos mi gente bueno si tú lo dices pero yo no lo siento tanto así yo siento que me desconcentré un poquito medium auto break lo quitamos y como siempre digo este avión frena demasiado si tú dices que el landing fue bueno pero yo vi menos y como siempre estos aviones en el medio así que nada mi gente bienvenidos parece que este no va a dar el anuncio y yo lo hago entonces si tú no lo vas a dar ¿dónde está? landing como dije no me voy a preocupar por nada de las luces mira ahora hemos llegado obviamente se ha borrado no me voy a preocupar no me voy a preocupar en grado hay que la que hable esto holandos bien eso nos vamos a quedar hasta aquí lo que vamos a hacer vamos a parar la repetición y vamos a quitar mi cámara vamos a ver la repetición porque el problema es que si llegamos a si llegamos hacia el gate entonces vamos a tener un poquito de problema con con los way no se van a entrar directamente sólo vamos a estar aquí y por eso que ustedes ven que yo nunca quito las luces para lo que me preguntan replay no 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 por el poquito daño a replay por el poquito y daño a replay qué yo creo que lo vamos a adelantar un poquito no lo vamos a tener desde aquí vamos a lo comenzamos desde aquí y aquí la rueda están ya afuera pero como dije obviamente lo que hice me puse en pausa aquí esperando que me llamo tocar nada a dañar el replay no sé si cualquier cosa efecto que yo toque aquí dañar replay pero me puse en pausa porque se desaparecieron las líneas el avión seguía su rumbo sin problema el auto landing estaba haciendo su trabajo yo de conecte de conectado el avión pero inmediatamente tomado el control manual se ha desaparecido la las líneas de él de gps inmediatamente de conectar el auto mediadamente desconecté el auto de ahí estábamos haciendo literalmente un chapuzón literalmente damos algo alto que me desconcentré con esa esa línea del gps pero según él según el fc realista que hicimos un buen aterrizaje pero el gis el gis me dio menos menos dos y algo y creo que por lo siento hay algo que está perfecto menos 80 está perfecto pero según el fc realista hicimos un buen aterrizaje no somos profesionales mi gente el punto es aterrizar y hacer un buen trabajo pero hasta ahora no somos profesionales aquí aquí me empecé a quedar alto porque me desconcentré bastante pero logramos nivel al más así que ahora me cayó apagó mi micrófono y disfrutamos de ruype y y y y y y y Gracias. 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 Bueno. Quote, se quedó such a hacer esto aquí. Ya lo sé. Gracias. Gracias. Ya lo sé. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Great landing Pull up ¡Pull up! 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 perdón, coño, Apple Master Swift, Apple Star y esperamos hasta que esté Beacon, Navigation en el logo y aquí lo que hacemos es simplemente traer a los, al Jetway, ve como trabaja perfectamente, lo que tengo que hacer es que simplemente no llegar al gate para que los trabaje bien, ok, y aquí podemos cargo, baggage y catering. Podemos traer el external power también. Ok, y una vez habilitados ya tenemos, podemos empezar a deportar el avión, ya hemos apagado el avión, lo único que hemos encendido, hemos encendido el APU para que el avión se mantenga con, con poder. Y listo. Hemos comenzado a desembargar el avión, así que nada, llegamos con el sol poniendo, así como lo planeamos, no llega nada de los baggage y los catering, y los catering esto siempre está buggeado en Microsoft Flight Simulator. Pero nada, por lo menos ha llegado el Jetway sin problema, que es lo que necesitamos. Así que nada mi gente, ahí estuvo complacido el colega. Recuerden que voy a seguir complaciendo todos sus aviones, todos sus vuelos. Este no ha sido el mejor, pero ahí vamos. Ahí vamos, no ha sido el mejor, pero ahí vamos. Así que nos veremos en la próxima, incluso lo que más me molesta es que el aterrizaje que hicimos ayer el Miami fue perfecto. Pero no es el vuelo que nos han pedido. Así que nada mi gente, nos veremos en la próxima.